y que hoy es el primer presidente que le ha dado esa gran importancia a nosotros en esta zona y por eso estamos muy contentos y confiamos y estamos apostándole a la paz, pero tenemos muchas necesidades que entre esas quiero, señor presidente, recalcar la vía que conduce a San José del Guaviare, que es la que nos acerca a nuestro departamento. Con esta vía estaríamos a 7 horas del departamento del Meta y podríamos activar todo el sector agropecuario como despensa agrícola que somos. Hoy estamos traiendo nuestros productos por el lado del Caquetá para llegar a La Macarena, son 24 horas que nos gastamos para poder traer nuestros productos. Si hoy logramos San José de La Macarena, estamos activando realmente esta región, una región turística que estamos viviendo una gran actividad, lo abrimos en junio, se cierra en noviembre y recibimos alrededor de 14 mil turistas, entre ellos muchos extranjeros. Esta actividad necesita el apoyo y yo quisiera si la ministra…